¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a FASMOFOBIA Y bienvenidos al episodio 35 de la serie, gente Bueno, en esta ocasión os traigo tres partiditas, nada más ni nada menos que tres partiditas Son bastante cortas, pero son partidas que hicimos ya una vez estaba la nueva actualización En la cual dificulta mucho más el tema de todo, o sea, el fantasma ahora puede abrir las puertas Ahora te oyes y hablas a través del local del juego, ahora te escucha y puede abrir las puertas Incluso tienes que sujetarlas tú mismo con la mano para que no te las abra Bueno, ahora es un verdadero caos y un poco más difícil Y dado que era el estreno en el que jugábamos esta dificultad, estas partidas Se nos hicieron algo más confusas e hicimos varias partidas, pero un poco caóticas La verdad que fueron un poco caóticas y por ello os traigo resumidas tres partiditas que hicimos Junto a Kasma236, Admed y Oscar Hicimos tres partidillas, ya digo que en la tercera además Oscar ya no está, Oscar se tuvo que ir Fue un compendio de muchas cosas, pero bueno, quedó un vídeo más o menos divertido, más o menos graciosín Y he querido traeroslo por aquí para que veáis en primera persona la nueva dificultad Así que nada gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más gente, Fasmofobia, episodio 35 Espero que os guste Mira, mira lo de la cordura Ahora han puesto colorines, colorines Colorino, guapos de esos Sensor de movimiento, testigo de evento paranormal Y obtener que un fantasma apague una vela Esa misión es nueva Que un fantasma apague una vela Harris, ¿vale? Anda No, 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 que no sabía lo de la vela Es una actualización súper nueva la que han leído ahora Pueden abrir las puertas, los fantasmas, hay que sujetarlas Sí, ahora hay que sujetarlas, macho Aquí me marca 3 grados, ¿eh? Aquí en el pasillo Eh, aquí, aquí me ha soplado el oído, ¿eh? Sí, aquí es Sí, sí, te puedes soplar al oído, pero ¿dónde te marca 3 grados? Aquí, en el pasillo Aquí, aquí, sí, sí ¿Eh, ha abierto un puerto? ¿What? Voy a poner el sensor de momento Aquí va a ser Sí Yo creo que sí Oye, aquí hay un sensor ¿Dónde hay un sensor? Lo he puesto yo el sensor, por si acaso ¿Cómo eso? De lujo Para encontrarlo ahora flipa Sí, que es aquí Es aquí, es aquí ¿Qué le ha pasado? Hostia, la tiene delante La veo, la veo La veo, la veo La veo, la veo ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? MF5, ¿eh? 5, 5, ole, ole 5, vale Danos una señal Danos una señal Han puesto que las fotos tienen calidad ¿En serio? O sea, tienes que Sí, sí, tienes que hacer las fotos bien Anda Hostia, chaval Para de cosas que le han metido, ¿no? Una señal Edithabeth Harry ¿Estás aquí? Buah, vamos a flipar Sí, sí Orbes, Orbes, Orbes Ole, ole Puede ser un ente, un bien o una sombra ¡Oye, mira, mira! La he escuchado, la he escuchado Me ha aparecido en la cara ¿Estás chafando? Oh, mierda ¿Y ahora qué? Voy a morir, ¿eh? No Oh, oh ¿Está cargado a Red Club? No, no, no Amed 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 ¡No! De momento no ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! No habla, ¿eh? Sujétala, sujétala, sujétala tú Que estás ahí Sujétala, bien Hostia, que ahora nos oye ¡Válvula! No grites, no grites Hola ¡Vámonos! Bueno, 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 bueno ¡Danos una señal! Oye, ¿y las linternas de las huellas dónde están? ¡Eh! ¡Hablo, hablo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Ha muerto, Carlos? ¿No ha muerto, no? Está allí, detrás tuya Es un yin Para que lo pongáis Venga Os pongamos Espera, MF Es que ha muerto Es un yin Al darle a la jota Y abajo Poner yin Ahí ¡Ole, ole! ¿Todas las misiones hechas? Falta la de la vela Pero es que no La vela, pero... No me he metido Mechero, ¿no? No hay mecheros No sé No sé Yo sí he metido de todo Pero no hay nada No sé A ver Bueno, dale ¡Dámonos! Cierra No sé Pues nada, ahí sí Ala, era un yin ¡Hostia! Y ahora te pone aquí Informaciones y cosas ¿Qué pasa cuando ha muerto? Pues que estás en el plano más allá Por así decirlo Y... Nada Podés escucharnos Pero no interactuar con nosotros Pero vosotros no veis el cuadro que no paraba de mover Sí, sí, sí Sí, claro Sí, sí Yo no me he fijado, ¿no? Descubre un miembro de su equipo Escapar del fantasma Encuentra pruebas con MF Con un palo mancha ¿Qué es un palo mancha? ¿Qué es un palo mancha? ¿Dónde pone eso? En el cuarto objetivo De pelear el fantasma con un palo mancha Será un crucifijo, ¿no? Un palo mancha Es un canuto Un canuto Un detector Detector MF Canuto Y tener Y uno de nosotros tiene que escaparse cuando esté de cacería En ataque Pues qué ilusión ¿What? Acaba de tirarme Me ha tirado un conejito aquí Donde la cocina Vale Va a ser aquí Si tira muchas cosas Recuerda que puede ser un poltergeist, ¿eh? Ya, ya, ya Me voy a rayar ¡Huellas! ¡Huellas! Encontro la habitación, chicos Digo, les voy a rayar un poquito Vamos para allá, vamos para allá Danos una señal Manifiéstate, fantasma No, no se ve nada ¿Cómo se llama? Danny Taylor Danny Taylor Danos una señal Danny Taylor ¡Hoy listo! ¡Hoy listo! ¡Hoy listo! ¡Qué susto! Sí, 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 sí Nos ha pegado un soplío, sí Escribió, escribió Es verdad, es verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Buah, qué ilusión! ¡Habló, habló, habló, habló! ¡Habló! ¡Hol! ¡Me ha llamado viejo, el hijo de puta! Espíritu, lo que he hablado, cabrón ¡Ah, vale, vale! Pues un espíritu lo que yo he dicho Quédate ahí encerrado Me va a salir a mí A las espaldas me sale el cerdaco Espera, voy a por una cámara Daniel Taylor ¡Manifiéstate! ¡Danos una señal! ¡Daniel Taylor! ¡Manifiéstate! ¡Daniel! ¡Pólvora! ¡Daniel Taylor! ¡Daniel Taylor! ¡Daniel Taylor! ¡Manifiéstate! ¡Danos una señal! ¡Por favor! ¡Mira, han puesto una cistera delante del espejo para que hagamos Bloody Mary ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¡Ay, mierda, encendió! ¡Daniel Taylor! ¡Daniel! ¡Asómate, Daniel Taylor! ¡Tómame, Daniel Taylor! ¡Vamos! ¡Tómame! ¡Tómame, hazme tuyo! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel Taylor! ¡Dame la señal! ¡Daniel Taylor! ¡Daniel Taylor! ¡Daniel Taylor! Igual es a solas, ¿no? ¡Corro pa' ti, Daniel Taylor! ¡Chicos! ¡Otra se tiene que ir! ¡Vamos al camión! ¡Vamos al camión! ¡Adiós, Daniel! ¡Que la fuerza te acompañe y tal! ¡Tenéis puesto que es un espíritu! ¡Espera, voy, voy! ¡Espiritbox, huellas y escritura! ¡Huellas y escritura! ¡Puestísimo! La cámara es la del recuerdo ¿No la tenéis? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Ahí está el espíritu! ¡Foto al fantasma, crucifijo y que apague una vela otra vez! ¡Dona Miller se llama! ¡Hueso, hay que hacerle una fotito! ¿Alguien tiene cámara? ¡Yo llevo! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Me he dejado una linterna, tío! ¡Voy a tirarme al violente! ¿No habéis visto dónde está... ¿Dónde está los plomos? No, pero se buscan y fuera Tengo unos plomos, gente ¿Dónde están? Yo qué sé, tío Yo no sé de cómo se juegan ¿Cómo se supone que son los plomos? El fóssel tiene una luz roja Un cuadro de mandos de estos Un cuadro de mandos de estos Yo qué sé ¿Cuánto ventilador es, puto? Sí, claro, que en esta casa hacía mucho calor ¿Han mirado arriba? Sí, pero no he visto nada ¿Qué? 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 Oye, oye, está barfadeando esta habitación ¡Esta aquí me mata! ¿Quién ha muerto? ¡Oh, Ahmed! ¡Adiós! ¡Amer, ¿dónde está? Aquí ¿De dónde ha venido? ¿De abajo? No lo sé Si ha muerto aquí Puede ser que sea por aquí Es que no lo sé Aquí hay 10 grados 11 A ver, voy a mirar abajo un segundo ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! Será desgraciado ¿Por qué tal la consultoría? Se la oye arriba Sí, qué miedo Está en la puerta Está en la puerta ¡Qué tensión, macho! Está aquí fuera ¡Pero what! ¡Pero what! ¡Pero what! ¿Cómo me ha matado? ¡Se estaba sujetando la puerta! ¡Pero what! Todos los fantasmas ¿No? ¡Claro! ¡Tú! Pero si es que hoy tira Hoy tira un montón de cosas Pero si es que Yo estaba sujetando la puerta No sé cómo me ha matado La verdad ¿Pero vosotros veis esto? Sí, lo vemos Pero estamos acostumbrados ya Coño, pues se estaba diciendo Dónde ha venido ¡Ah! De aquí ha venido ella ¿De esta? No, ella ha venido del fondo Dice... Dice Jesús que está arriba Claro, mira Aquí está mi cuerpo Sí ¿Y dónde la...? Y ella ha venido de allí ¿De allí del fondo? A ver ¡Claro! ¡Ah! Amigo ¿Qué ha pasado? ¿What? De repente no oigo nada No oigo nada, eh No sé si me oís vosotros a mí O... Si me oyes a Mel Yo no oigo nada ahora mismo ¿What? Me da unos lagazos que flipas esto Y no escucho nada ¿What? ¿Qué ha pasado? No sé qué coño ha pasado Encima ahora no oigo Soy el fantasma sordo No me jodas Es que no les oigo ¿What the fuck? No les oigo ¿What? De repente y porque sí ¿Qué hago en la puta hostia? Mira Eh ¿Qué coño? Se ve el exterior desde aquí Mira Llevan arnia El armario este Mira, llevan arnia, tío What the fuck Muy raro Voy a poner uno aquí Así, al azar Yo que sé Mira esto La atrapa mosquitas ¡Hala! ¿Me oís? No Es que no estoy escuchando nada Me cago en la puta Pero ¿Por qué de repente se me quita el sonido, tío? Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Que fue un poco caos Estas partidas fueron un poquito caos Eh No atinábamos bien Con el tema de De cómo Ahora mismo Cómo se Se ha cazado al fantasma Es decir Cómo podías esquivarlo De una manera más sencilla Incluso se queda mentalmente Con los sitios donde te escondes Y si te escondes dos veces en el mismo lado Eh Vas a verlo O sea Ya vas a ver que hay alguien Con lo cual va a tener más facilidad Para ir a por ti Aparte de esto gente Como habéis visto En una de las partidas En las que estamos en la granja Me mató De una forma muy injusta Porque no entiendo eso De agarrar las puertas Pero luego el fantasma Entra igualmente O sea Le suda los huevos Que estés agarrando la puerta O que no Porque se mete igual Morí Y mi audio No sé qué le pasó Que yo no escuchaba No les escuchaba a ellos Ni a Azmed Ni a Kazma Pero yo no sé si ellos me escuchaban a mí Bueno Azmed Que era el que estaba con El que estaba también muerto No sé qué pasó Que se jodió todo Y nada Hasta aquí dejamos Las partidas Pero ya digo Que aún así Fue un primer contacto Con esta nueva dificultad Y sí que es verdad Que luego le volvimos a dar Junto a Héctor Flippy Como ya sabéis Echamos unas cuantas partidas Anteriormente con él Con lo cual Se vendrán más capítulos De Fasmofobia En breve Ya Sabiendo un poco más El tema de las dificultades Y todo eso Ya lo tendremos Un poquito más Entrenado Por ahora hasta aquí Y gente Espero que os haya gustado Ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Espero que os haya gustado Y Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chavaletes 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 Gracias.